En el auditorio Agustín Cueva de la Universidad Técnica del Norte, el ministro de Conocimiento y Talento Humano, Augusto Espinosa, habló sobre la agenda sectorial para ir hacia un país del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de construir el país del conocimiento, estamos hablando de resolver tres problemas fundamentales. Estas son trabas que impiden el desarrollo del país, advirtió Espinosa. Un primer problema vinculado con lo económico, hay otro problema vinculado con la persistencia de la pobreza y un tercer gran problema que necesitamos enfrentar como país es el problema cultural de la ausencia de solidaridad. Todas solucionables desde un giro en el sector del conocimiento. Es utilizar la formación del talento humano con fines de desarrollo. Los futuros profesionales han logrado entender que ese es el único camino del éxito personal y colectivo. Entonces el hecho de que el gobierno esté poniendo los ojos sobre las universidades y nos esté presionando para que cada día seamos mejores es muy bueno. O sea, sí se está formando un fortalecimiento, como usted dice, porque aquí la educación realmente es muy buena, es superior. Cada vez tanto los estudiantes como los profesores se preparan cada vez más y siempre empiezan en el futuro. Yo lo veo muy bien ya que aquí en Ecuador hay mucho talento humano, o sea, que debería explotar mucho más de eso. Él cree que la intervención es positiva. Me parece bastante importante que ahora las universidades tengan tanta presión sobre los hombros, porque bueno, antes, unos cinco años antes, nosotros no teníamos la misma presión, no poníamos el esmero para estudiar. Para conseguir resultados que perduren en el tiempo, Espinosa anotó que es necesario trabajar en dos ejes. El primero es la formación para la producción, pero eso no es suficiente. Necesitamos también formar para la vida. Y la formación para la vida debe ser lo más importante, reiteró el ministro. Se forma a través de las competencias que se desarrollan para resolver los problemas que a lo largo de la vida se nos van presentando. Precisamente la posibilidad de tener una convivencia social armónica, es decir, desarrollar esa inteligencia social, esa inteligencia emocional en todos los niveles educativos. La apertura de Yachay será un puntal de fortalecimiento en todas estas áreas, añadió Augusto Espinosa. Yachay probablemente se convierta en la locomotora de todo este sistema de innovación, ciencia y tecnología. Y claro, cuando hablamos de una locomotora estamos hablando de un tren del conocimiento, entonces hay muchos vagones que le van a acompañar a Yachay. Con cámaras de Galovinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.